Dale, eh... Abre la cámara, dale Ahí estamos Ahí estamos, sí, perfecto Buenísimo Genial, bueno gente, bienvenidos Cerrando, programa especial Verás que estamos como muy solos hoy Ven que estamos solos Pero no tanto, viste, porque en las ventanas de los costados La magia del cine Uh, Jairo, estás muy adelante otra vez Eh... Bueno, gente No los podemos aplaudir acá Pero pueden hacer un aplauso para ustedes solos en su casa Así para los... Podemos aplaudirnos solos, vamos Esos muñones de Jairo Bueno, esto fue un invento raro Lo queríamos intentar, fue un proyecto Para... para tratar de unir gente Que no teníamos, guarda pero que cuando A chicas se ve Eh... sí, no tenés que moverte así Eh... bueno Bienvenidos a Paraí Cerrando, programa de comediantes Para comediantes Eh... hecho por comediantes Y el torso de Jairo que estamos viendo ahí en vivo Eh... Eh... Ya no es muñones Es un torso Es un torso entero Está tratando de acomodar la cámara Nada Acá... Es raro para nosotros Rarísimo para nosotros Sobre todo por estar tan solos O sea, igual estamos con la señorita Pato Stover Un aplauso para ella Para Pato Stover Aplauden para nosotros Y para el señor Me encanta esto de aplaudir Aplauden para la gente Acá mismo que hizo la magia Ayudó con la magia esta Eh... acá Martín Almeida El dueño del canal Eh... Acá con la producción Ayuda y mano Del señor Franco Catalano Gracias Eh... listos para comenzar Lo que... Muy bien Jairo tiene manos escondidas en la casa Bien Jajaja Listo para esto Que vendría a ser un programa ¿Cómo lo describirías? Atípico 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 Es... Ya que Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Sí Y... Hicimos este programa Donde vamos a hablar un poco De cómo es el stand-up en el interior Nosotros lo que conocemos Eh... Yo principalmente Nunca he ido a actuar al interior Eh... Y me interesa mucho La visión Que tienen del stand-up Otra gente Que tiene creo que Tiene un contacto similar Y a su vez diferente con el género Eh... Exactamente Creo que por ahí viene la mano Siempre tocamos mucho Lo que es el stand-up acá en Capital Y en Gran Buenos Aires Pero porque es lo que conocemos Porque es lo que conocemos Y queremos saber también Cómo es que se da Porque la verdad que es un género que Tenemos esta dicotomía De que está en crecimiento Y al mismo tiempo se estanca No sabemos cómo estamos Qué pasa Qué no pasa Y queremos saber Qué está pasando afuera También Eh... Nosotros creemos que O lo vemos Que los mejores contratos Que hay de stand-up Están Afuera de Capital Yo creo que la idea siempre Todos aspiramos Ir al interior Sí Actuar Creo que es como una forma de decir Ey, llegué Crecimos Hago giras Crecimos Eh... Nada Estás estudiando la carrera Estás con la tesis No más Si no me equivoco Estás estudiando, ¿no? La carrera de comunicación Eh, sí Me queda la tesis solamente De comunicación social Así que... Nada O sea Es como que me encanta Cagarme de hambre, ¿no? Digamos Sí El comediante El comunicador social Es como mucho vértigo En la cola Para llegar a fin de mes, ¿no? Claro Pero bueno Te gusta no tener un mango Te gusta no tener un mango Perfecto Eh... Estudió stand-up Con Pablo Molinari Presentación Con Sebastián Colista González Improvisación teatral Con Cristian Albornoz ¿Cómo hiciste Para hacer todo eso Así es Que por mail, boludo Eh... Bueno, nada Viajando un montón Viajando un montón Y aprovechando Pequeñas oportunidades Por acá Cerca de la zona Eh... De hecho Uno de los que está En esta conversación Señor Tincho Zaragoza Es otro de los partícipes De esta locura A la hora de De aprender cosas nuevas Porque bueno El curso de presentador Que hicimos Que hice con Coita Eh... Fue un... Nada Un proyecto de Tincho De traer comediantes A Rosario Y va a dar diferentes Coach Y diferentes Eh... Diferentes cursos ¿No? Y bueno El resto Viajando a Capital Eh... La mayor locura Fue la de Eh... Que hice con Pablo Molinari Y con el negro Impro Que iba todos los lunes Eh... A Capital Tomándome un bondi Siete horas de ida Y siete horas de vuelta O sea Yendo a Capital Y volviendo en el día Eh... O sea Catorce horas de viaje De las veinticuatro Que trae el día Para... Para estudiar stand-up Así que una Una locura Que bueno Nada Uno hace cuando Cuando le gusta Lo que hace Supongo ¿No? Bueno pero rindió Sus frutos Porque... Nada A ver Igual básicamente Perdiste la mano Y el ojete Viajando O sea Ya no tenés Ninguna de las dos cosas Sí Claramente No sé Sí Cero expresión anal ¿No? Pero bueno El segundo le fue muy bien Que quedó tercero creo Estuviste en el emergente Eh... Estuviste en... Ajá Creo que la cuarta edición Del... Festival del... Choripán Y el humor en Córdoba Sí Tercero Tercero en el... En el... Humor En el festival del humor En el choripán Córdoba Es como dijeron Ey Nos gusta mucho el humor Nos gustan mucho los choripanes ¿Por qué no los mezclamos? Yo cuando leí Boludo era una mezcla Recio y dije ¿Qué sentido tiene esto bro? Muy gracioso Bueno hermoso Y... Bueno Es el programador Que fue el programador De diversos espectáculos En el espacio de Paraná Eh... Ahí en el centro cultural La Copa Sí Eh... Así es Bueno arranqué ahí En... En... En Bar la Copa Que después fue el centro cultural La Copa Ahora cerró Lamentablemente Y bueno Ahora En diferentes espacios Donde haya Eh... Que es uno de los principales Problemas que tiene la ciudad Que cuenta con muy pocos espacios Así que bueno Eso es algo que seguramente Vamos a hablar Eh... Más adelante Pero... Eh... Metiéndonos en esos temas Tratando de diversificar Por ahí Arriba del señor Jairo mío Podemos ver al señor Tincho Martín Tincho Zaragoza Tincho Zaragoza No estoy arriba Estás arriba O sea Jairo está acá abajo Vos no lo podés ver Pero estás arriba de Jairo Así que Si querés hablar con Jairo Jairo mirá para... Mirá para abajo Como la vez que fui a Paraná Bueno listo Comediante y productor de stand-up Estudió stand-up con Diego Weinstein Y Carlos Balmaceda Y clon con Héctor Ancialdi ¿Es? Ancelaldi Que lo diga él Ancialdi ¿De dónde salió? Ancialdi Y Adrián Giampani 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 Presentándose sobre escenarios Desde hace 5 años Actualmente lleva a cabo Su unipersonal 59 minutos de stand-up Que acá quiero hacer una aclaración ¿Es unipersonal? Porque leí un par de entrevistas Que te hicieron Y siempre decías Que no es unipersonal Lo que pasa que Originalmente Eran 49 minutos de stand-up Más un invitado Que hacía 11 Para llegar a la hora Entonces al principio Fue casi unipersonal Claro Y después bueno Ya lo eché Al Chaca A González Criado Que era el que me abría Creo que era el que me abría el show Y bueno Y me animé a ser el unipersonal Muy bien Perfecto Y bueno Participó del Festival Ciudad Emergente Edición 2015 Y fundador de Pasos de Comedia Productora Desde la cual Genera ciclos de shows Open Me Clase de stand-up Con docentes De gran exposición Florencia En la ciudad de Rosario Y rodeado de gatos Eso lo sabemos todos También Jairo Tiene para atrás de vuelta Jairo A Jairo Le gusta mucho la cámara Le gusta tirarse bien adelante A la cámara Se quiere comer todo Bueno Y al lado Abajo nuestro Y al costado de Jairo Tenemos al señor Nico Martín Martín Un gran conocido No sé para dónde saludar Para tu izquierda Para tu izquierda ¿Eh? Comediante Ahí está Ahí está Comediante Docente Y productor de stand-up Estudió stand-up Con Gustavo Saint Martín Sebastián Colita González Y Sebastián Y Sebastián Y muchos más Muchos más Perdón Disculpame El señor preparado De la Patagonia No, no Pasa que Así como Jairo Contaba recién Que él siguió En colectivo Hasta Buenos Aires Yo en ese momento Vivía en Mendoza Y yo Me laburaba horas extra Para pedirme días Y me iba en aéreo De jueves a lunes A Buenos Aires Todos los meses Para seguir entrenando allá Que de hecho también Emilio Tanner También la profesión Se dio algo con él Estuvo con un montón de gente Y hacía toda esa locura De irme a bien Que de hecho Él te conoció a vos En uno de sus viajes Claro Yo me acuerdo Cuando viste que Cuando trabajaba en turismo En la pasiva Nos conocimos Pero pará Exactamente Pero vos conociste Con Tamer El faragute No No Yo lo conocía Tamer Una historia distinta Tomando whisky Y charlando Y charlando Lo hicimos amigo Y le dije Que me gustaba el stand-up Ahí me enteré Quién era él Porque yo en realidad Era un chabón Con el que me había puesto A tomar un whisky Una degustación En Mendoza Que no sabía quién era Y bueno Y ahí charlando Te llamó buena onda Y después Se copó Y me dio Todo un intensivo De algunas cuestiones Y fue el que me abrió Mucho la cabeza Y me hizo entender Un montón de cosas Claro Dentro de género Bueno Una anécdota linda Que tengo con el señor Nico Martín Martín Es la única persona Que conozco Que entra a un bar Y es capaz de comprar Ocho birras Para Todos Ocho veces Compré como Compré como Doce Trece Es una locura Nunca me fui tan escabio De un bar Como esa noche En mi defensa En mi defensa Yo en ese momento Era mi vida anterior Yo todavía Era licenciado en turismo Y trabajaba en turismo En esa época Y justo había cobrado Unas comisiones De unos viajes Que enfermea Mucha gente Había una gran comisión Que me la dejé En esa noche Ya caducó ese delito Ya lo podés contar Estuvieron muy ricas Con comisiones Ya está La gente igual Se fue bien Para eso estuvo buenísimo Yo viajé Me fui en auto A 20 Para no chocar nada Por el estado Latílico que tenía Bueno Fundador de Patagonia Comedy No me acuerdo Con quien me fui después Bueno sí Antes participó En un montón de festivales Bueno Participó en festivales Tales como Ciudad Emergente 2015 En el festival La Confluencia La confluencia Que me acuerdo Me acuerdo Del posteo que hizo Una vez en el grupo Sillo Esa otra persona Donde mostró Hermosa foto Con 80 mil personas Y dije Qué tipo hijo de puta No 80 mil personas Fue la segunda noche Y la primera Fueron 130 Ay perdón Ay Cómo le gusta agrandarse Cómo le gusta agrandarse No 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 es agrandarse Después lo vamos a charlar Seguramente Con más rato Pero Es re interesante Estudiar Cómo funciona En esos lugares La comedia Distinto de otras cosas Bien Perfecto Bueno Entonces vuelvo A lo de Fundador de Patagonia Comedy Productora basada En tres pilares principales Las giras en el sur Que tiene stand-up La escuela patagónica Stand-up Y la generación De un circuito Integrado de comedia Para comediantes locales Sí Exactamente 16 ciudades Al día de hoy Hay que decir Que no puede ser Que Nico Lo hizo Primero en la Patagonia Que acá en Capitán No podemos poner de acuerdo Para hacer un circuito Bueno Tincho hizo algo parecido Con pasos de comedia Jairo va por ese lado Creo que es Lo importante De pasos de comedia Debo decir Que me llegan mail Casi todos los meses De la gira Estás spameando Estás spameando fuerte Estás spameando fuerte Estás spameando fuerte Estás spameando fuerte Estás sacado Creo que uno de los puntos De la charla de hoy Es que el interior Obliga A sí o sí A producirse a sí mismo Y producir otras cosas Y es como lo que yo Más estoy esperando Escuchar De la charla Creo que tiene Esa gran diferencia Con Capital Nada Pero bueno Por último Participó en TEDx Puerto Madryn En la charla de No le tengas miedo A temer Alentando a personas A emprender Y desarrollar sus ideas O sea Un emprendedor Que alienta A emprender ¿No? Medio obvio Pero bueno Pero bueno Muchas gracias chicos Por estar Y queremos Bueno Arrancar Con la Con la pregunta Base Que le hacemos A la mayoría De los comediantes Que nos intriga mucho Saber Cómo fue que arrancaron Stand up Más en la postura De ustedes Más en la postura De ustedes Que son tipos Que están lejos Como de Lamentablemente Este país Es un país Muy centrado En Capital Muy centrado Y al estar lejos Es medio Difícil A ver Tener el vínculo Con el stand up Como decía recién Jairo Como decía Nico Tienen que hacer viajes Larguísimos Para poder empezar Ese contacto Entonces por eso La pregunta En el caso de ustedes Tiene más peso ¿Por qué les interesó El stand up? Y ¿Cómo fue Sus arranques? Así que empezaríamos Por Jairo Dinámica Para que no sea un quilombo Pueden participar Pero tratemos de dejar Ciertas pausas Para que Ordenen ustedes Quien habla Para que no nos enquilomemos Por eso No nos enquilomemos Vamos a empezar por Jairo Empezamos por Jairo Seguimos por arriba Con Tincho Y terminamos con Nico Y terminamos con Nico Martín Así que empezamos por Jairo Bueno Bueno En lo personal Arranqué stand up Porque en 2007 Tenía un blog Donde bueno Cuando estaban de moda Los blogs Y bueno Ahí escribía las cosas Que me pasaban Por ahí escribía Un blog Bueno y escribía cosas Que me pasaban Cuentos Boludeces Que se me ocurrían Y me di cuenta Que cuando utilizaba El humor En los posteos O sea Cuando agregaba chistes O pequeños gags O pequeños comentarios Graciosos Los posteos Tenían más réplicas Tenían más comentarios Y yo La pasaba mejor Escribiéndolos Es como Como decía Dolina Digamos Todo Todo lo que uno hace Es medio como para coger Entonces bueno Por ahí veía Que alguna pibita Me hablaba en la escuela Había más buena onda Cada vez que usaba el humor Y bueno Arranqué Medio escribiendo ahí Y Después empecé a mirar Stand up En una precaria internet De esa época Del 2008 2009 Empezando a mirar Vídeos de YouTube Y bueno Ahí encontré Los típicos videos Que en ese momento No había Comedy Central Sino que replicaba VH1 Y había Especiales De Weinstein De De Peto Menagem Y demás Que Que pasaban Miraba un poco por ahí También bueno Miré Mejera La Oriente Primeras cosas Que se empezaron a ver Por YouTube Y me empezó a gustar Pero como Como un consumidor pasivo Digamos O sea miraba Y decía Ey que bueno Que bueno que estás Lo que hacen estos chabones Digamos Está copadísimo Pero nunca como diciendo Ey lo puedo hacer Y en un momento No sé Empecé a nutrirme De otras cosas Empecé A escribir Ya un poco más de humor Empecé a Hacer micro blogging Todo esto Solo por tu cuenta Sí De manera autodidacta Si se quiere Nunca Nunca estudié Nada de eso Escribía A la par Estaba arrancando Comunicación social Y escribía En mis redes Diferentes chistes O pequeños posteos Humorísticos De cosas que se me ocurrían Y demás Nunca De peronismo intergaláctico Así Nunca nada Perdón No escuché Fue un poco el arranque De peronismo intergaláctico Así Bueno también Ahora voy a eso Arranqué Pero no te adelantes Catalano Bueno bueno Pero me interesa Manejemos la ansiedad Arranqué Humor en mis redes Y en un momento En 2014 Cliqueé Y dije Ey yo creo que puedo hacer esto No sé Viste cuando vos Empezás Como que te Te corres un poquito De tu posición Y como que te ves Un poquito a vos mismo Desde una diferencia De 45 grados Y te ves con cierto Con cierto Con cierta diferencia Porque es 45 Ey Claro Cuánta precisión angular No Si no 37 Ni 50 No 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 45 Y te ves como medio De costado vos mismo Y decís Ey Capaz que puedo hacer esto Y bueno Tenía un cuatrimestre Medio flojo De la facu O sea no tenía Tantas materias Y bueno Arranqué esta locura De viajar a Buenos Aires A probar suerte Y a la par Con un par de amigos Decidimos fundar Peronismo intergaláctico Que era una página De humor netamente político En la cual también Hacíamos posteos De todo tipo Tratando de De pegarle A todos los partidos políticos Y a todas las Las tendencias ideológicas Ya que bueno En lo personal Creo que Si vas a hacer humor político Tenés que hacerlo De esa manera Porque si no Es bancada O sea tenés que ir A por todos Y contra todos Porque si no En cuanto tiraste Un poquito más Para un lado Te van a ir al cruce Claro Comparto Y además Tengo que decir Que es una de mis páginas De Facebook favoritas Porque Tiene Poteos que son alucinantes Te van a ir al cruce También Pero es como Bueno Te van a pegar todos Pero bueno Nada Te van a decir Hijo de puta Pero no hipócrita Que me parece Que eso es importantísimo Te van a decir Hijo de puta Pero no hipócrita Así que bueno Arranqué con eso Y eso también ayudó También El crecimiento De otras de mis redes Sobre todo personales Así que bueno Arranqué con el stand-up Haciendo esos viajes Y cuando volví Bueno A Paraná Con el curso ya hecho No había ningún tipo De lugar para actuar No había bares Que hagan stand-up Solamente había Producciones de stand-up Que venían enlatadas Directamente desde Capital O sea Productores de Capital Por decir No sé Gabo Gross O productores que De Capital Que contactaban A productores de rock Ponele De Paraná Y de Santa Fe Para que Les den Una mano Consiguiendo algún lugar O algo Pero sin Ningún tipo De apoyatura Teórica O con ideas De lo que es Stand-up Sí Me gusta esta palabra Me gusta Sobre todo Después Después de una birra Me gusta la palabra Apoyatura No Sí Sí Apoyatura Yo voy a decir Apoyatura A la noche ¿Cómo te gusta La apoyatura Papi? Sacá el Cococili Que hay en vos Avanzo No No lo pude sacar Así que bueno Arranqué a producir Mi propio show Digamos Porque quería actuar Y no tenía lugares Donde actuar Y bueno Empecé Haciendo Una varieté Invité a dos chabones Que hacían poesía oral O sea Nada que ver De Santa Fe Que eran amigos Y le dije Tráiganse lo más parecido Al stand-up que tengan Lo más parecido Un monólogo humorístico Bastante bien Ese noche hubo 50 50 personas Más o menos En el bar de un amigo Que era lo máximo Que entraba Y bueno Arranqué medio así Haciéndose show Y justo Me habló A la semana Agustín Aguilar Que venía para una fiesta Enorme Que se sacan para nada Que es la fiesta de disfraces Me dijo Eh voy a Paraná ¿Te animás a producirme Un show conmigo? Si obvio Me animo Dale vamos para adelante No sé que puede llegar A salir la primera vez Que produzco un show Así que Dejame probar Que puede llegar A salir de esto Y produje ahí En bar la copa Y nada Fue una puta locura A 150 personas En un bar Donde entraban 100 Ah ya debutaste Con 150 personas Hermoso Hermoso Si Había un montón de gente Que decía Ey Te conozco De hace un montón Sé que arrancaste A hacer stand-up Quiero ir a verte Estaba mucho como eso Era como mi muestra En Paraná Digamos Así que Fue una puta locura Y mucha gente Que eso es otra cosa Que estaría bueno Que hablemos después Había mucha gente Con ganas de ver stand-up Como que la gente Tenía la duda De conocer Lo que era el stand-up Digamos Como Ey Me enteré que existe algo Que se llama stand-up Y me gustaría ir a ver Qué es Y bueno Creo que Que mucha gente Tenía esa duda Y iba a ese tipo de shows A sacarse esa duda Así que bueno Medio que arranqué así Después Bueno Fue creciendo Para otros lados La cuestión Pero bueno Nada Dejo la posta Para los compañeros Bien Bien Dejando Bueno Ticho Jairo Te dejó Solo cinco minutos ¿Te quedó algún minuto Para hablar? ¿Te quedó algún minuto? Te quedó un minuto Para hablar Uy, poquito Dale Ticho ¿Cuánto tiempo Podemos usar? Chicos, perdón En la radio Yo sé que Y en televisión Pero esto es internet No sé Me entregaste el escenario Más tarde Jairo Ya está Nos gusta hablar Nos gusta hablar Básicamente creo que Hacemos stand-up Porque lo que más nos gusta Es hablar O una de las cosas Bueno Yo voy a hacer cortito Voy a 45 minutos Nada más voy a usar Yo empecé haciendo stand-up Porque Bueno Me gustaba mucho El stand-up De hace mucho En el año 2010 Vino Una chica A hacer unas clases Muy por arriba Mónica Ahogando Que era como Daba unas fotocopias Y Presentaba algunos videos Y bueno Eso fue como El origen Tenía ganas Pero todavía No se había armado nada Y en el No, yo me abro todavía No Tranquilo Tranquilo Yo estoy con agua En el 2012 En el 2012 Celsi Trae el libro A Rosario Bueno Ellos venían bastante Los vi Vi a la presentación Me compré el libro Y después Bueno Empecé Muy autodidacta Con el libro En el 2013 Se hizo un Concurso de stand-up Y de ese concurso Se armó un grupo Que se llamó La Cachila Bueno, el concurso ese Yo presenté Gané La verdad O sea Yo vi mucha gente Porque era un concurso De votar por público La realidad fue un poco esa Y bueno Se armó la cachila En el 2013 Y estuve Metí a 60 personas Por fecha Ojalá hoy yo Meta a 60 personas Que vengan a verme Ya esa gente No viene más Me la gasté toda ahí Claro Y sí Sí, sí Terrible Porque aparte Eran fechas de 100 personas Más de la mitad Era mía Era como Viste Por eso gané Pero bueno Después Se armó el grupo La Cachila Estuve cerca De un año y medio Casi dos años Con ellos Y después Bueno La mayoría De los que estamos Los 8 originales De La Cachila Nos fuimos abriendo Y fuimos haciendo Otras cosas La Cachila Sigui hoy Con otros integrantes Pero Bueno Me empecé a Hacer algunas cosas Solas Empecé a producir Mis shows Un Open Me Que creo que acá no había O si habían hecho Alguna fecha media suelta Y después me interesó mucho Traer gente que enseñe A gente que viene Haciendo estándar Por ejemplo Bueno Cuando vino Jairo Vino Colita González También vino Pablo Molinari Que Jairo ya lo conocía Y sin embargo Vino también acá Rosario Bueno Traje a varios Proposidades A dar clases Y a hacer shows Y bueno Y ya Armando En distintos lugares Y bueno Y ahora la última Que es casi una primicia Que les voy a tirar Uno de los bares Donde yo estaba Que se llamaba Condo Bueno Lo compré Y voy a empezar A armarlo Para hacer shows Ahí Bueno Exclusivo Para ir cerrando Me transformé En el empresario gastronómico Que les va a poner La cafetera La licuadora Y ahora que venga alguien Que ponga plata Que ponga plata Aprende Nico Martín Martín Yo pago ocho birras Tomá No, no Yo le voy a cobrar la birra A todos los comediantes Le voy a cobrar birra No, de nada Chicos No les voy a dar nada Papas Papas Marca a día Este es mi poder adquisitivo Ok No, acá Acá varios lugares cerraron Varios lugares muy buenos Uno por una tragedia De un chico Que falleció En el Café de la Flor En Electrocusión Un lugar muy De mucho rock Y de mucho stand-up Y después otros lugares Por cuestiones de alquileres Por cuestiones de problemas Y demás Pero había varios lugares Acá en Rosario Y fueron cerrados Claro Y bueno Yo creo que estoy armando Uno de los dos bares Yo estoy laburando con dos bares El escaramujo es uno Y Macondo es el otro Y bueno Y el dueño medio que se hinchó Los huevos Y bueno Lo agarre yo Y estoy rearmando Y veo si en las próximas semanas Sale a pie Felicitaciones Felicitaciones Creo que es una gran noticia Para el señor Martín Bueno, muchas gracias La verdad que sí Además un tipo responsable Como el señor Martín de Zaragoza Y bueno Sí, bueno Y con los últimos Veinte segundos restantes Se los dejamos a Nico Martín Martín Para que nos diga un poco Cómo es que llegó Él a empezar con la comedia Si deja de mirar porno Está mirando porno Nico Bueno Perdimos la comunicación de Nico Nico ¿Nos escuchá? Cortó el micrófono Ahí volví No, ahí volví Ahí cortó el porno Ahí cortó Yo en la Patagonia Tengo problemas Perdón Nico ¿Cómo arrancaste vos? Ahí está Ahí me escucha Ah, bien Perfecto Me perdí la última parte Pero bueno ¿Cómo arranqué yo? ¿Versión corta? Sí, versión corta Versión corta Yo arranqué stand-up Porque me peleé Con una pareja Con la que estaba En ese momento Ah, mirá A los pantones Y estaba muy deprimido Y sí Y me compré Una bicicleta nueva Empecé a pelear Me compré Un par de cosas Me compré Una guitarra eléctrica Que nunca toqué Y arranqué stand-up Un abanico de cosas No empezás Salsa Salsa, salsa Te faltó Para la Salsa Ya había hecho Salsa Ya había hecho Salsa Antes Entonces Después dije No Vamos a cambiar De actividades Hay que cubrir El vacío emocional Stand-up Estándar Específicamente Yo en realidad Desde chico A los 13 años Una película Que me marcó La vida Fue Pach Adams Y ahí Entré eso Y miraba mucho Le Luqué Y como que el humor Siempre me había llamado La atención Entonces Contaba cuentos De la andricina Cuando era chico Después hice teatro Hice improvisación Hice mucho tiempo Improvisación En la escuela De Flaco Suárez En Mendoza Y llega el stand-up A mi vida En un momento de crisis Empiezo Stand-up Yo vivía en Mendoza En ese momento Y de donde salen La producta Y qué pija Hacés en la Patagonia Claro Mi familia Es de acá De la Patagonia Yo me acordó Y también tengo Un quilombo De acentos importantes Con eso Pero bueno La cuestión es que En el medio De todo Arranco stand-up Me gusta el género Empiezo a laburar Empiezo a romper Mucho el culo Para viajar a Buenos Aires Porque Estaba este tema De que si querías Capacitarte Y aprender Desde el interior Es un quilombo Y más cuando Estaba tan lejos A 1200 kilómetros ¿Me escuchas bien? Perfecto Perfecto No te interrumpimos Como si casi Estuvieses a 1500 kilómetros Sí Estaba muy lejos Y bueno Empecé a volar A Buenos Aires Entablé relaciones Me hice algunos amigos Hay gente Bueno Polita González Que lo había Nombrado recién Pasó por todos lados Polita González Bueno Cuando yo me lo cruzo A Tincho A Tincho Dios A Nico La primera vez Acá en Buenos Aires Fue un paseo A la plaza Y se estaba Con una birra Con colita Qué raro Exactamente Es que siempre Está colita Y una birra Está siempre De hecho Nos hicimos amigos Por esto Vos te podés sacar La foto Con las estatuas De Olmami Porcel La de Minguito Y colita Con una birra Es parte del tour Es parte del tour Que se hace en Buenos Aires Bueno Y arranqué con eso Y en realidad Cuando Cuando empecé a entrar A la productora acá Yo ya había estado En Ventita TV En los ciclos que se hacían En el 2012 2013 Y por ahí A ver Yo arranqué con una idea Muy distinta Que fue Lograr hacer Que el arte Que el género Se desarrolle Acá en la Patagonia No había Ni siquiera Una cosa armada Que viniera de Buenos Aires Un poco Cuando yo empecé A desarrollarlo acá Se empezó a desarrollar También en la escala De teatro más grande ¿No? Estoy hablando De que vengo gente Como Wine Ride Como Publiese Como Sanqueado Fueron los primeros Espectáculos que vinieron Pero vinieron Más o menos a la par Unos meses después De que yo me instalé acá Y cuando me instalé acá Fue muy complejo Fue muy complejo El laburo Yo por ahí escucho Que en muchos lugares Interiores Como si Somos una cooperativa Así somos un grupo De Y acá me puse Todo yo al lomo Y dije Yo acá voy a ser Una productora Que sirva No solamente Para traer espectáculos De afuera Sino que también Forme Comediantes acá Y que genere Espacios Para que el tiempo Pueda laburar Y con una mano adelante Y la otra mano atrás Agarré todos los ahorros Que tenía Me fui a vivir A la casa de mi viejo De vuelta Una experiencia hermosa Que la pasé con mi Gente Y recién este año Me pude Independizar Con algunas cosas Porque yo acá Monté una productora De cero Con todo Inversión en equipo Inversión en sonido Vehículo Banner Un lugar para dar clases Empecé a laburar Todo Por una cuestión A ver De hacer una producción seria Una producción que se respete Y también impone una marca Que por eso es Patagonia Comedy Y hoy en día Eso nos permite estar En la provincia de Neuquén Provincia de Río Negro Y provincia de Chubut En las tres provincias Estamos con el espectáculo Lo cual es un laburo Re contra fuerte Que desgasta mucho a veces Pero bueno También Tratando de Incentivar Y darle opciones De desarrollo Un pibe que Quiere estudiar acá Y también para formarse Además de la escuela Cuando vienen Comediantes de afuera Armarmos mesas de coaching Armarmos Lugares donde se pueda Seguir profesionalizando Y darle mucho laburo a eso No sé si te respondí a la pregunta Sí Es como empezaste Y bueno La proyección A progreso Cata Cuando empezamos Con este programa A diagramarlo Más específicamente Ayer Decidió Dividirlo en tres partes Sí Pero Porque nos pareció Más coherente En el progreso Del programa Además pasa algo Que es lo que decía antes El interior Si o si te obliga A autoproducirte Yo hablaba una vez Con un comediante Otro comediante Barra productor Del interior Con Danjero Y con Danjero Siempre me decía No Siempre hay que autoproducirse Lamentablemente En el interior Entonces Creo que Podemos empezar Sí Creo que Estamos en el interior No sé ¿Está abierta la pregunta? Sí Era un comentario Pero a ver ¿Para dónde vas? Si empezaste a disparar Ahora hacete cargo ¿Cómo? Si empezaste ahora De hacete cargo No Bueno Ahí está el tema Creo que El autoproducirse Del interior Es muy distinto Del autoproducirse En capital O sea Cuando uno Se autoproduce Entre comillas Del interior Tiene que producir Todo una idea Mucho más global Que uno mismo Uno no puede venir O por lo menos En la zona Donde estoy yo Yo no puedo decir Voy a armar un show De estándar mío Y manejarlo Como lo manejaría En Buenos Aires Puntos De trabajar Una cuestión De identidad Y una cuestión De marca Que es mucho Es muy superior A netamente Un show mío Porque no está instalado El género Ni la zona ¿Entiendes lo que digo? Sí Perfecto No, mirá Yo veo Bueno, por ejemplo Veo que lo que está haciendo Nico Y ya también Mucha gente que vino A actuar acá conmigo Había actuado con Nico Bueno, Colita El negro Impro Y varios más Y lo que está haciendo Está hablando de 16 ciudades Está moviendo un montón de cosas O sea La verdad que es admirable Yo acá De pedo Que estoy Armando fechas Dentro de Rosario Y no mucho más O sea Que hay que autoproducirse Es cierto Que hay que generar El público Que hay que tratar De que la gente Primero Sepa lo que es el stand-up Y se vaya instalando Y demás Eso es un camino Que ¿De hecho llegar a un bar A decir Che, vengo a traer una propuesta Y te digan ¿Qué carajo es esto? Totalmente El primer open mic Yo fui a decir Y voy Quiero hacer un open mic De stand-up Y el tipo Claro, le explotó la cabeza Y eso que es un músico Que tiene Shows de música Claro, viste O sea Buscaba un diccionario No, no, no Pero bueno Después Como todo Hay que ir incorporándolo Y tiene muchos menos años Que en Buenos Aires Entonces Pero fue no sé Hace 2000 O un poco más En sus zonas No saben lo que es el stand-up Pero por ejemplo Entonces acá hace 5 o 6 años En Rosario Claro Pero por ejemplo En Paraná Ahí sí decía Que había un concepto De stand-up O sea ¿En dónde? En Paraná ¿En dónde decís vos En realidad? Para que Jairo Quiera hablar Jairo Vos ahí en Paraná ¿Cómo es que la gente Sí tiene un concepto De stand-up? Mirá Acá Hay un concepto Muy porteño Del stand-up Pero yo creo que Por la propia Idiosincrasia Del paranaense Que le encanta Le encanta Mamar la teta porteña Le encanta Para hablar En términos Correctos Y no escatológicos Le encanta Mamar la teta porteña Y siempre Hay una mirada Mío Aspectacional Hacia Hacia el sur No tan hacia el sur Como Nico Martín Sino Hacia el sur A capital De Como El ideal De De todo Y como La gente Acá fue Levemente Curtida Antes que Antes que yo Con shows de capital Directamente Traídos Enlatados De capital Ya la gente Como que venía Saboreando un poquito La idea De lo que era el stand-up Directamente Desde capital Y acá se ve mucha tele De capital Y demás Entonces como que Ya había una leve idea Así que Lo único que hubo fue Que reforzaron Un poco ese día Obviamente Hay que aclarar Lo que es el stand-up Todavía Hasta el día de hoy Sigo aclarando Lo que es el stand-up Al iniciar los shows A menos que sea En el marco De un ciclo Y por ahí Ya venga Con cierta continuidad Pero hasta el día de hoy Sigo aclarando Lo que es el stand-up Y es más En algunos barrios A los que he ido A ofrecer lo que hago Tuve que mostrar Un video De lo que era No sé si alguien Llegó a ese punto Pero Sí, sí Yo llegué a ese punto Yo llegué a ese punto Que me dijeran No sé qué es No me gusta No lo hagas Hermoso Un punto marginal En la maldita miseria Yo tuve bastante suerte Con los dos lugares Con los que vengo laburando Ya de hace tres años Entonces Al principio es raro Y después bueno Ven que funciona Ven que lo mueves bien Y ya está No le importa Si es open mix de stand-up O qué es No estuve explorando Muchos más lugares Por eso digo Tuve suerte Por eso Pero sí Acá también mismo Hay lugares que O también esto Es un bar que le está yendo mal Un mix de stand-up Y que lo van a llenar Que espera que vos lo llenes O sea Él lo sigue estando Ahí está ¿Puedo hacer una pregunta A Tincho y a Jairo? Sí Pregunte nomás Si me permiten ¿Les ha pasado Que ustedes No solamente son Productores de un show de stand-up Sino que en la relación Con él o los dueños de los bares Terminan convirtiéndose En un agente En una especie De asesor de marketing Buscando Cuáles son las mejores salidas Y tratando de darle al bar Todo el paquete armado Digamos Qué tipo de gráfica Armarle la gráfica Cómo tiene que publicitar Y digamos Encargándote del marketing De él Para que la cosa funcione Bueno Totalmente Bueno yo soy Bueno tal es así Que no sé si escuchaste Esta parte que yo contaba Como que era sobre el final Que me hice cargo De un bar Donde empecé a llevar Yo el stand-up Macondo Se lo compré El año anterior O sea Porque uno empieza siendo Administrador De la fanpage Empieza a armarle Las gráficas Empieza cosas Y después Es lo que voy a decir O sea Tenés que Avivarlo vos Sí mirá Si hacemos esto Nos va a ir mejor a los dos Entonces sí Totalmente Pero bueno Por suerte para mí Se dio esto De que hoy día Estoy con el proyecto De manejar el bar Y digamos Veremos que sale Pero sí Totalmente Totalmente Es eso Es eso Sí de hecho Yo En Bar La Copa Que fue el lugar Donde yo arranqué Y que terminó Convirtiéndose En una de las mecas De la comedia De acá De la ciudad Bueno ahora cerró El bar Ya hace un año Más o menos El dueño En un punto Lo vendió Se lo vendió A otro tipo Se lo vendió A otro tipo Y le dijo Mirá Yo te lo vendo Y te lo vendo Con este pibe Que te lo hace funcionar Así que Vos lo único que tenés que hacer Es manejar la cocina Y la bebida El pido Te va a traer los shows Así que vos no tenés que Ocuparte de nada Vos tenés que ir a abrir Y cocinar Y expender cerveza Fin Y me encargué De hecho Cuando pasó a ser Centro Cultural La Copa Me encargué de todo Desde programar la agenda Hasta cosas que no eran Stand up Darle fechas a bandas O sea Hasta ese punto Tipo Hasta ser Un gestor cultural Si se quiere Ejercer No solo de community manager Más Sino de Organizador O de gestor cultural Que hasta De comediante O de productor Digamos Si Ok Veo Vengo escuchando Los escucho Y veo que hay muchas Desventajas de producir En el interior Y quiero creer Que hay una ventaja Todos se creen Que vos nadás Igual quiero rescatar Una cosa Que lo estaba pensando Recién Es más Pero estaba por guardar Para el final Pero lo tengo que tirar Ahora Que es el impulso De que no exista Porque al no existir Ustedes se encargan De la fanpage Se encargan de esto Ábrenlo Y acá tenemos Comediante putito Que te dicen Ay Yo no quiero acomodar A la gente Ay Yo no voy Yo no quiero abrir Yo no quiero abrir Ay Yo no quiero ¿Por qué tengo que volantear? Y estos pibes Te están pasando De abajo Claro Bueno Estás bien Acomodado Mesas También Chicos Yo me he puesto A capacitar Hormosos En bares grandes Para que cuando Lleguen la gente Te lo juro Te lo juro Que una vez Tuve que hacer Una charla Porque laburo En un lugar Que tiene 150 localidades Yo cada mano Vamos a decirle gente La mesa Las ponen así Ponen a la gente De esta manera A tal distancia Entre las mesas La luz De así La música De este volumen Fin Y estarle atrás A los mozos Hasta que la entendieron Mese y meses Cagándole a pedo Y pinteándolo Con todo el mundo No es fácil No Es así Totalmente O sea A lo mejor acá También No a ese nivel Pero sí Ubicar a la gente Decirle ciertas cosas La gente Que no se quiere Sentar adelante No se quiere Sentar adelante Porque a veces Tiene miedo Que no Que se van a agarrar Que me van a subir Que me van a poner Una peluca Todavía también A veces pasa eso ¿No creen que Es un show de transformismo? Dale Claro Acá en Rosario Hay mucho de eso Muchos Entonces De mucha tradición Entonces La gente todavía Viste Y yo mismo Les digo El show Lo hago yo Quédense tranquilo No lo voy a joder Y después Cuando me subo Los primeros Le digo Bueno Está todo bien Quédense tranquilo Pero también es eso Un poco Tenés que estar en todo Tenés que estar en todo Y después tenés que subir Y actuar ¿No es cierto? Eso es algo súper loco Como te tenés que auto Programar un chip Y tener un chip de productor Y un chip de comediante Y cambiarlo con un segundo De diferencia Porque a veces se te cruzan Y que muchas veces Se te cruzan arriba del escenario Y estás como Uy mirá este hijo de puta Lo estás poniendo Lo estás sintiendo la gente Mirá esto Mirá Tirá una gordo Arriba del escenario Viste cuando Toma un poco la gente Octa-core Hermoso Sí, es cierto Pero A ver ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Cuáles son las cosas positivas? Muchachos La cosa linda De la mierda Ey Estas mismas Estas mismas Estamos creando mundos Estamos Somos creadores de universos Bien Ticho Muy bien Pará Ticho Agarra esa frase Y tatuátela en el ojete Estamos creando Estamos creando mundos Claro Donde no había Donde no había nada Estamos haciendo show de standard Donde no existían Un para vos Maza Un país Mirá Ok Bueno A ver Sí Hay como un silencio No pensíamos que ibas Digo en la Patagonia Se me corta el wifi Dijiste a ver Y nos frenamos todos Va a tirar una bomba ahora Dale a ver Digo No A lo que Quería hacer referencia recién Digo a ver La cosa linda Es la pasión Que uno tiene Por lo que hace Y la cosa linda Es por ahí Detenerse Y mirar un poquito Más atrás Lo escuchaba a Tincho recién Él arrancó Hoy en día Maneja un barel Directamente Yo arranqué Y hoy en día Manejo Muchas ciudades Donde hay espectáculos Ciudades donde Si no fuera Por el laburo que yo hago Hay gente que no Podría disfrutar Un espectáculo Y te lo recono Agradece Claro Ese momento Es el que vale Lo económico Bueno Seguimos siendo pobres Y tomando Schneider Pero En definitiva Digo Hay un montón De cosas personales Que son las que te tiran ¿No? Y después Bueno El desarrollo Que quiera darle cada uno Acá Creo que puedo abrir Un capítulo aparte Que tiene que ver Incidencia de la comedia En el mundo En la oferta laboral actual Pero eso Es un capítulo aparte Claro Dentro de De las Sí, además Bueno Yo creo que también Por ahí capaz que No sé cómo se ven Cómo se auto ven ustedes Pero capaz que En Capital Hablando de la comedia Solamente O de ustedes Comediantes Capaz que serían Un comediante más Y No En cada una de sus ciudades No lo son Digamos O por lo menos Yo veo que acá No soy un comediante Más Digamos Y en Capital Creo que si yo me voy A vivir a Capital Y a hacer lo mismo Que hago acá En Capital Creo que sería uno más No sé A mí me da la sensación De que yo viviré en Capital Y hago un quilombo Y organizo un circuito De la concha Porque cada vez que voy Veo errores Permanentemente En un montón de producciones Que digo Loco ¿Tienes dos dedos de frente Para organizar esto? Y este es el momento De hablar del emergente Del año pasado Hay cosas que se están haciendo El otro día No me acuerdo Si fue Nico Biffi O quien Hice un comentario Y yo charlé Después personalmente Hay un montón de cosas Que en Capital Están desaprovechando Porque todos Y perdónenme Capaz que acá Me salta lo del interior ¿No? Pero Porque todos Viven una nube de pedo Y se creen Que porque están en Capital Son unos genios Que porque terminaron Un curso fija De cuatro meses Son los reyes del humor Saben todos los gags Y todos les tienen que Todos les tienen que pagar Por una función El chabón Yo laburé Años Pero años Hoy en día Sigo haciendo gira De las que no como un mango Y a veces pierdo guita Por traer determinados comediantes O por hacer Algunas apuestas En la parte de producción Del humor Y creo que uno Tiene que Lo que le falta A los porteños Perdón Acá yo sé que La gente que está Viendo con Buenos Aires Me va a putear Pero lo que le falta Los porteños A los sumos Te bloqueamos la cámara Y decir Me apagan la cámara No Y lo que falta por ahí Digo es decir Tienen la posibilidad De tener un montón De lugares a su alcance Trabájenlo bien Pónganse de acuerdo Si organizan La producción Es Es todo ganancia Pero por ahí En Buenos Aires Hay como otra visión No sé Es mi punto de vista Sí Creo yo que también Lo que pasa es que Hay una Sobre explosión Tanto de comediantes Como hay muchas producciones Y por ahí No se atina tanto A alinear Una producción así fina Y si no Que se toman Diferentes factores Para llegar a la ganancia Pero para Creo que se planteó Algo interesante Y ahora me genera una duda ¿Se plantearon Alguno de los tres En algún momento Venir a hacer su carrera De comediantes a Buenos Aires O nunca lo consideraron? La cara de jajos Me cortó ¿Podrías hacer Me vuestra la pregunta? Sí Decía que Estaban hablando de Cómo se desaprovechan Buenos Aires O cómo era su relación Con Buenos Aires Y se me apareció la duda De si en algún momento Consideraron ustedes Venir a hacer su carrera Como comediantes Acá en Buenos Aires Yo no A mí me gusta ir Y voy mucho Es más Yo también viajaba Al curso de Weinstein Viajé durante todo un año Y después Cada vez que puedo Me voy Cuatro o cinco días O un fin de semana A actuar A ver cosas Pero yo no Bueno También Tengo una hija 18 años Tengo casi 40 años Tengo mi vida Mis cosas acá O sea Me gusta ir Y pasar dos o tres días Internado En ver estándar O hacer y demás Pero no porque Digamos De hecho Acá en Rosario Estoy logrando hacer cosas Entonces Claro Y uso una ciudad Que me gusta Claro Bien Jairo Jairo Yo creo que es lo que menos viene ¿Vos nunca pensaste? Porque vos venías muy seguido Para estudiar Sí La verdad Yo de hecho Este año Antes de entrar a laburar En la empresa En la que estoy ahora Que entré en enero Estuve a esto De pensar Y digo Bueno ya está Alargo todo En miércoles Voy a Capital Y que sea lo que sea O sea Estuve muy cerca De hecho Sobre todo porque Se fue ennegreciendo Un poco el panorama Acá en Paraná Algunas cosas Y bueno Dije Ya está Alargo todo Y voy Si creo que tengo Tengo cosas para decir Y creo que Lo único que me está frenando Es Realmente Generar cosas nuevas Y Y dije bueno Estaba en la disyuntiva De ¿Generos cosas nuevas Como productora O generos cosas nuevas Como Jairo Comediante? El gran problema Claro Exactamente Y yo creo que Son dos cosas Que son muy difíciles De llevar A la par Porque hay veces Que no tenés tiempo De escribir chistes Porque estás Armando un flyer Por ejemplo Por dar un ejemplo Muy burdo O hay veces Que estás escribiendo chistes Pero Te olvidaste De publicar algo O te olvidaste De ir a hablar Con el dueño De un bar Porque una fecha Y lo que sea A mí me pasa mucho eso Sobre todo Porque estoy solo en esto Me ayuda mi vieja Que muchos de ustedes La conocen Me ayuda mi vieja Y Bueno Me ayuda mi vieja Y mi novia Ahora Y nada más Es la única ayuda Que tengo En la producción Y nada Hace un tiempo También la dudé Digo Ya fue Me voy a Capital Veo que Que consigo De laburo Allá Y ya está Pero el tema Es que como me queda La tesis En mi carrera Mi idea sería Hasta ese punto Por lo menos Me recibo Lo más rápido que puedo Y si no consigo De laburo Acá en Paraná Me voy allá Y listo Pero bueno No sé Es una cuestión Muy personal No sé Cómo lo verá El resto Claramente Tincho Ya dijo Lo suyo Y no sé Nico Yo todavía No había hablado Yo lo pensé Muchas veces De hecho Me dijeron Vos tendrías que Venir a Buenos Aires Tendrías que Venir a Buenos Aires Y Varias veces Que viajé Me lo planteé ¿Sabés cuál es el problema? Tengo un lago Cerca de mi casa Tengo un río Cerca de mi casa Mucho estará en contacto Con algunas cosas Hippie Pero hay un par de cosas De No sé Del lago De la naturaleza Del frío De acá De la Patagonia Que a mí me encantan Y a Buenos Aires Me puedo ir Una semana Un mes Como mucho A volvidear Pero A parte me gusta Desarrollar algo En mi lugar Yo sé que si yo me voy De acá No sé Si la cosa Sigue creciendo O Sigue funcionando De la manera En la que está funcionando Hoy en día Claro Bueno Ya que estamos hablando De Buenos Aires Hay una apuesta muy grande Que uno hace acá En su lugar Por lo menos De mi lado Hablando de Buenos Aires Y antes de ir Vivo del humor Y al corte Me gustaría saber Qué opinan Más allá de la producción Y el nivel de producción De los lugares Que se hace comedia Acá en Buenos Aires A comparación De los lugares Que manejan ustedes Fuera de los eventos Grandes ¿No? O sea Los bares Los lugares Los teatritos Más o menos Que puede meter Un poco más de gente Más allá de 30 personas Ponele ¿Qué opinan de los lugares Que acá ¿Qué opinan de los centros De comedia? Los que podríamos decirle Nuestros Pseudos Clubes de comedia O lo que nosotros Queríamos que fueran Clubes de comedia Vamos por Para no pisarnos Vamos por Tincho ¿Quién arranca? Bueno Yo he estado En muchos lugares Actuando y viendo Y no estamos tan diferentes Acá en Rosario Por lo menos Lo único principal Por ejemplo La diferencia que veo Es Acá no hay volanteo No existe el volanteo Que allá por ahí Es muy fuerte Y depende mucho A veces de un show Si se hace o no Del volanteo Acá en Rosario No En práctica No existe No existe Porque Toda la previa De gente Se va Reservando Y haciendo En la semana Entonces eso no lo veo Pero después Los lugares Están más o menos igual Ya te digo Hay lugares acá Más grandes Más chicos Pero A nivel lugar Bueno Absin ahora De las primeras Que lo vi ahora Cambió mucho Mejoró mucho también Incluso La comida Que la otra vez Lo hablaba con Como es con Agustín Le digo Mirá De estándar No tengo nada que decir Pero la comida Para mí es importantísima Y cambió mucho Y eso a lo mejor Hace que la gente Lo valore de otra manera Los gordos como yo Por ejemplo Pero Totalmente de acuerdo Pero Pero Cambiaron En un momento Al principio El escenario Estaba en una punta Todo medio oscuro Ahora Ahora Tío Hace ya varios años Después Lugares como Pasó en la Plaza Acá no hay Pero bares Como hay en otros lugares En toda la zona De Palermo O en otros lugares Hay lugares parecidos O sea No hay mucha diferencia Convocatoria Se convoca De distintas maneras Eso Nico ¿Cómo lo viste vos? Los bares de acá Yo A ver Lo que La gran diferencia De Buenos Aires Acá Es que en Buenos Aires Hay mesas más chicas Parece una pelotude Lo que acabo de decir Pero en realidad Re importante Porque en un lugar En el que le meten 50 personas En Buenos Aires Acá te metes 25, 30 Justamente por las mesas No, no, no es una boludez O sea No es una boludez Yo lo he Si lo es Y yo me sumo a esa boludez Lo de las mesas chicas El boludú El boludú Por ejemplo El fino Y te cambia mucho El volumen de gente En la circunferencia De la mesa Y en el tipo de silla Que están usando Totalmente Son detalles finos Pero te hacen A los volúmenes En el Al final del año Digamos Sí, claro, claro Por taquilla O para que no Por calle Yo tengo la suerte De hacer Los tres estilos De bar de 30 personas A teatro de 700 personas Produzco las tres cosas Y uno en el medio De 150 A 200 personas La convocatoria Es igual que lo que dice Martín En el tincho Perdón No existe el volanteo El volanteo Acá Hacen los proyectos Yo imprimí una vez 5.000 proyectos Todavía me lo estoy metiendo En el culo A hacer real Porque no sirven No sirven No hay El volumen de gente Que hay en la calle Y la publicidad Pasa por otro lado Uno tiene que llegar A la gente Empecé a hacer televisión Y empecé a hacer radio Porque Era la manera De De alguna manera Encontrar Una nueva vía Para que la gente Diga Ay mirá A estos tipos Pasar la data del show Y traer más gente Que hoy en día Tengo dos programas de televisión Programas de radio Y laburo mucho con Creo que cada lugar Tiene que ir encontrándole La vuelta Cagate de risa Pero Un afiche En A3 Impreso a Impreso a color Acá Sirva a mucha más gente Que un volante Un afiche pegado A una pared Eso estoy diciendo Acá Cambia Y después En cuanto a los bares No La única diferencia De acá Respecto De los juegos En Buenos Aires Es que Y esto es una cuestión Netamente De mi producción Es que yo me hago cargo De sonido E iluminación En todos los lugares Donde trabajo Yo llevo mis equipos A todos los lugares Y he llevado Incluso A A poner yo El escenario En un bar Para asegurarme De que la visibilidad Sea buena De que la gente Tenga una buena visión Del show Y que tenga Un buen sonido De show El lugar es muy lindo Y tú sabes que Están como la verga De sonido Y eso Influye mucho Porque nosotros Tenemos que pensar Como productores Y ya con estos Sí Perdón Productores Que nosotros Prestamos un servicio Y el servicio Tiene que ver Con el catering Con cómo la atiende el mozo Con cómo se escucha Con cómo se ve Con cómo está iluminado Con cómo le pasa a la gente Y Las cosas que yo puedo manejar Además del nivel artístico Arriba del escenario Tienen que ver Con lo que la gente escucha Y con lo que la gente ve Principalmente Entonces Si la iluminación No es acorde Y el sonido No es acorde Afecta mucho La entrega del espectáculo Y en Buenos Aires Yo veo muchos bares Donde sí pasa Que esté afectada Y acá por lo menos Con esta inversión grande Que hicimos nosotros De equipo y demás No lo veo así Ese es mi punto de vista Bien Jairo Para terminar A ver Yo creo que Muy pocos dueños de bares Entienden lo que dice Nico De que Sos socio De alguna forma Esa noche al menos Todo lo que tenga que ver Si la comida es mala Va a influir en el show Y si el show es malo Va a influir en el dueño del bar Y muy pocos dueños de bares Entienden esta pequeña alianza Que se tiene que generar Entre el dueño del bar Y los productores de stand-up O los comediantes Eso por un lado Y está buenísimo Que algunos lo entiendan Y creo que Cuando hay éxito Es cuando Se entiende Que tenés que tirar Para el mismo lado Eso por un lado Por otro lado El tema volanteo acá Últimamente Producto de que Cada vez Se ha ido un poco más A la miércoles Y todo Ha llegado el volanteo Ha llegado Pero no En la forma en la que usan ustedes El volanteo O sea que hay un circuito De gente Dando vuelta alrededor De un cierto espacio geográfico En la cual vos la persuadís De que ingrese A un lugar Si no Hay volanteo En la semana Tipo vas a la peatonal Y con la costa Y te dirá Bueno mirá No funciona solamente Con los comediantes De la media Estamos con la media O sea comediantes Que no tienen Una convocatoria propia No estamos hablando de No sé De Grego Roseló De Mellera De La Oriente De Nicolás Si te entiendo Comediantes de gama media Que vos Gama media No no Pero te entiendo Es un circuito De comedia Es un circuito de comedia De tipo Como por ejemplo Fer Crisis Si 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 Pero no tiene La llegada No No Si Te quiero Te das un volante De la persona Lo mira Y dice Ah mirá Hace humor Che Capaz que Creo que lo juno A la cara De este tipo Y capaz que después Termina yendo O dudando Y yo creo que eso Ha mermado mucho Y es la duda Sobre el stand up Antes la gente acá Dudaba sobre el stand up Y iba a verlo Y ahora ya la gente No duda No va Y no va Y no va Ahora la gente Se juega el pleno Se juega el pleno Tipo va el que conoce Al que lo ve en Instagram Al que lo ve en Facebook Al que lo ve en la Porque lo conoce Capaz que una visión Bastante pesimista Pero es lo que yo estoy viendo acá Y ahora engancho con otra cosa Bastante pesimista Que veo acá Y que envidia un poco De Buenos Aires El tema De la cantidad de bares Que hay No de la calidad de bares O como están manejados La gran mayoría De los bares Donde hay stand up Sino de la cantidad de bares Porque acá No hay lugares No hay lugares Va a sonar a denuncia De 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 vieja De vieja De vieja jugadora De canasta Pero no hay bares No hay bares A ver Creo que en Paraná Contado Debe haber No sé 60 bares 50 bares De los cuales Para hacer stand up Debe haber 3 o 4 actos La verdad que es Es una mierda Y eso ha hecho Que el género Últimamente Vaya desbarrancando De a poco Y cada vez Los comediantes Nos tengamos que agarrar Del único lugarcito Que más o menos Se adapta A los requerimientos Y hay muy poca apuesta En la noche Acá en Paraná El Paraná Tiene una manera De consumir La noche Bastante extraña También Y la verdad que Yo en lo personal Estoy esperando A que se abran Nuevos lugares Perdón Paraná No está enfrente De Santa Fe Sí Enfrente Serían Aproximadamente 40 kilómetros Que son más o menos 6 horas de auto 40 kilómetros Papi Yo me voy En el auto A 130 kilómetros Hacer una función Y vuelvo En la misma noche En serio Y pregúntela A cualquiera Lo que ha venido Lo hago Sí, sí, sí No tendría posibilidad De producir En Santa Fe En Paraná En Goya En los ciudadanos En Santa Fe Hay mucha movida de bares El tema Es que Bueno Esto es una opinión capaz Muy personal No hay Sí Muy buenos representantes Del género En Santa Fe O no hay alguien Que haya No hay un Nico Martín Marín No hay un Tincho Zaragoza Martín Marín Mirá vos Bueno No está bien Allá tampoco hay Allá tampoco hay Allá tampoco Allá tampoco A lo que voy Es que no hay No hay motores del género No hay motores Pero vos No lo podés hacer Eh Sí El tema es que yo no puedo Abarcar tanto Sin apretar bien Eh Abarca Abarca Jairo Parece El chabón de Musculá 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 Dale Musculá Te lo dice El zar del stand-up En la Patagonia Que tiene 16 ciudades Ni Pablo Escobar Se atrevió a tu manto ¿Pero sabés? Pero sabés cuál es el tema Sabés por qué nosotros acá hacemos 16 Bueno Actualmente estamos en 3 Hay 3 ciudades A ver Porque yo tengo Porque yo tengo En todo lo que es En un radio de 200 kilómetros Yo viajo Un radio Escuchen En un radio de 200 kilómetros Yo viajo Voy y vengo a hacer una función en el día ¿Eh? Yo tengo funciones a 130-140 kilómetros de distancia Que salgo Voy, hago el show Y vuelvo Y eso Ahí tengo Neuquén Si por el tiempo Ahí tengo 8 o 10 ciudades Más o menos En un radio de 200 kilómetros Y después Yo cierro funciones En la costa En la cordillera Y viajo Y hago 1, 2, 3 Viernes, sábado y domingo Y vuelvo A ver No le mezquino el lomo En ningún momento ¿Sí? No, bueno No Ahí ¿Por qué tenemos tantas ciudades? Porque también nos rompemos el ojete Y las pocas cosas Que han aparecido a competirnos Entre comillas Se aplacaron al mes No se tienen más El producto que yo ofrezco Un producto muy No, no mate a nadie El producto que yo ofrezco Integral Y ahí creo que está la diferencia Que tenemos que hacer Los productoras regionales Si nosotros Ofrecemos un producto Que está pensado En todos sus aristas Desde la comunicación Desde el marketing Desde la publicidad Desde la técnica Incluso Como esto que les digo Te pongo sonido Te pongo iluminación Te pongo el escenario Voy, vengo El tipo solamente Tiene que estar de acuerdo Con el fin ¿Entiendes? Entonces Uno también Cultiva y genera lugares Le está simplificando El laburo duro Y te aseguras El espectáculo Yo le simplifico todo El tipo Lo único que tiene que hacer En algunos casos De ponerme un caché De contratación Y yo le doy todo hecho Claro Y habría de dar Fin Y en otros casos Estamos pasaditos de tiempo Así que Bueno Nos vamos a ir a un corte Pero antes Le vamos a decir Los comentarios que tenemos Los comentarios ahí De la gente Que estuvo visualizando Sí Leo 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 Mati Domínguez Dice Grande Jairo Pero bueno Es colega De lejos Así que no vale Claro Sé que Boni Dice Momento Tincho dijo Hija de 18 años Teléfono para Kira Caneto Bueno Está bien Le gusta comer Guarda Tincho Hemos compartido El escenario Con Kira Caneto Pero nada más Está bien No compartas nada más Nada más Ya me dijeron eso Bien Pregunta Beatriz Pacheco ¿Qué edades tienen cada uno? ¿Cuáles son sus referentes argentinos? No solo en stand-up Sino también en cómicos generales ¿Eso lo contestamos ahora? ¿O después del corte? Rapidito Rapidito ¿Y cómo es la otra? ¿De qué referentes? Referentes cómicos No solo del stand-up Sino cómicos en general Sí Bueno Mis dos primeras cosas cómicas Que yo en la adolescencia Conocí Fueron Por un lado Les Luthiers Y por otro lado Tangalanga Digamos Como que el espectro Fueron las dos cosas Con las que yo lloraba Y la risa Tomaba la chocolatada Y me salía la nariz Y a partir El cielo de infierno No Pero es que Eso es el espectro Para mí Y después bueno Comediantes de stand-up Hablábamos Celci Me gusta mucho Bueno Juliés ¿Qué sé yo? Seba Rubio Y bueno Y me quedo ahí Porque hay muchos más El negro y el pro Me quedo ahí porque hay muchos más Pero Perfecto De otro tipo Qué sé yo Pinti Gasaya de algunas cosas Cha-cha-cha Ese tipo de amor Tato Bores Sí Tato Bores Sí Hasta ahí No voy a decir más Otro Bien Nico Yo Bien 28 años Tengo yo en este momento Mi Grandos referentes Fueron De Luthiers De chico De toda la vida De robarle los cassettes A mi abuela Para escucharle Luthiers En un Yo me quedé con cassettes Porque era pobre Y me escuchaba cassettes Y escucharle Le Luthiers En cassettes Mucho toda mi vida Landry Sina Muy del cassettes Como era el interior No sé que el video Y después Sí Tato Bores Gimbur Y A nivel internacional Por ahí Robin Williams Chaplin B Chaplin A los 17 años Y me voló la cabeza La verdad Eso como así A grosso modo Bien Jairito Jairito 27 años También tengo cerca La edad de Nico Más que la de Tincho Solamente para hacerlo Sentir un poco más viejo Y Referentes Bueno No sé Cosas que no tengan que ver Con el stand-up También Ya lo mencionaron Chicos Cha 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 Capusoto Yo crecí en esa época Bizarra del humor De los 90 Que se veía Que se veía mucho Por VHS Me acuerdo que En la secundaria Nos cambiamos Los VHS Olmeo Claro La película del miedo Claro Eso es más para ver una tita Capaz o algo así Pero Como es Y bueno Cosas que tengan que ver Con el stand-up Me gusta mucho Veo mucho comediantes Afuera Por una cuestión lógica De que Lo que veo De stand-up local Es generalmente Lo que traigo O bien Cuando voy a Capital Actuar Y alguien me presenta O yo presento a alguien Bueno Veo el show En el que estoy Ahí en el momento Muy poco es el stand-up Que yo voy a ver Como espectador pasivo Generalmente Lo que veo Como productor Acá O como Presentador allá O como Cuando voy a actuar allá Y bueno De afuera Me gusta mucho Jim Sheffrey Me gusta mucho De los actuales Mike Birbiglia Que más te puedo decir Me gusta mucho Russell Peters No sé que más Perfecto Perfecto Vamos a un corte Chicos Les pido lo siguiente Para los invitados No para los que están viendo Invitados No corten transmisión Recuerden No corten transmisión Nosotros vamos a poner una placa Así que se pueden levantar ¿Puedo ir a buscar más hierbas? Ir al baño Vos Nico Podés seguir buscando Más lata de birra Para seguir decorando El asunto Mirate tu porno Lo único que les pido Asegúrense Que esté conectado Al dispositivo Para que no se quede sin batería Nos vamos a un corte Cuando escuchan Que empieza a salir la música Es que ya no estamos No hay No estamos Detectando su micrófono ¿Sí? Así que nada Corte 10 minutitos 15 Y volvemos Andá directamente a placa Porque no está el resumen Del programa anterior Así que nada 15 minutitos Y volvemos Gente Perfecto No sé qué dijo No, no, no Ey, reproducible Qué hijo de puta Ahí estamos al aire de vuelta Ahí prendimos la cámara Ahí prendimos la cámara En resumen En resumen El señor Nico Martín Maril Le tocó la realidad Para subir el audio Completo No, no 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 Estaba contando anécdotas De otra serie Estaba contando anécdotas Buenísimas Y te corté el micrófono Porque no sabía Qué ibas a contar Tuve que cortar El audio Del programa entero Bueno gente Bienvenidos al segundo bloque Para ir cerrando Para la gente que nos viene viendo Para las que se están sumando ahora Estamos acá con Tincho Zaragoza Jairo mío Y Nico Martín Martín Hablando del stand-up en el interior Hablando del stand-up Para mí Le estaba diciendo a Cata Un programa alucinante Alucinante Que rompe con la imaginación De la gente Rompe estructuras Y nada Para mí está a la altura De nuestro Mejor programa Que tuvimos hasta ahora Que era el de Stand-up en la tele Sí Tuvo muy bueno Tuvo muy bueno Y chicos están En su poder está Que sea el mejor programa Por ahora de París Cerrando En su poder No me puedo aprovechar Que sea el mejor Pero yo lo doy en cuatro días Igual ya Mirá 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 Me gusta porque Va poniendo todas las birras Este es el Tincho Zaragoza Con tres latas de cerveza No mirá En realidad es Nico Martín Martín Perdón Nico Martín Martín Igual para cuando termine el programa Yo estoy con agua Yo estoy con agua Aunque no estoy tomando nada Para cuando termine el programa Hace una pirulga de latas Ahí Nico Bueno Entonces continuando Con el programa No dejamos ninguna pregunta Pero bueno Creo que estaría bueno Empezar a hablar un poco De su trabajo también Como productor Como convocadores De comediantes De comediantes Convocan comediantes De Buenos Aires Con un criterio en particular ¿Por qué los convocan? No Dicen que no Preferentemente no Porque no entienden El código del exterior Tal vez que sabemos que Hay idiosincrasias diferentes ¿Puedo arrancar hablando? Si lo pedís así No Bien ¿Cómo? Sí, sí, sí Arranque Bueno, me quedo callado No En un primer momento La convocación que yo hacía De los comediantes Que traía a Buenos Aires Se basaba En mi criterio personal De viajar a Buenos Aires Ver muchos espectáculos Estaban en un nivel Que yo decía Bueno A este tipo Lo quiero llevar Este no Este sí Este no Por una cuestión De A ver Una ecuación Mediavara De calidad Cosas que yo creo que andaba En el lugar En donde yo estoy trabajando Y ver Qué comediantes traer En un principio Lo hacía así Después Ya fui conociendo Mucha gente Dentro del ambiente Entonces ya Sé Hay quienes traer Hay quienes no traer Y después Hicimos la última Gran escala Que el salto Lo hicimos con Martín Puglesa Hace poco Le trajimos una producción Muy grande Y empezamos Con la producción De 700 personas 500 personas Por función Claro Que eso es algo Que no lo hacemos Todos los meses Obviamente Ahora hace poco Regimos a Pugliese Estuve produciendo La Pablo Molinaria Hace poquito también Y ahora en el que viene Viene Barrasa con nosotros Entre un par más también Que ya Hemos confirmado Jairo Tirate un poco más para atrás Es una ecuación Es una Jairo Basta de meterte en la cámara Es una ecuación No te estoy viendo Y sé que lo estás haciendo Es una ecuación Por lo menos Nosotros tenemos Dos circuitos De comedia Uno de bares Y otro de teatro Entonces Para el de bares La convocación Es netamente nuestra Entonces yo tengo que traer A alguien Que responda Para con el público ¿Sí? Y para el otro Quiere que sea alguien Que convoque Porque los números Son muy grandes Y si esa persona No convoca No le sirve A ninguno De las dos partes Claro Tincho Bueno Yo en realidad Todos los que convoqué Fueron La prioridad mía Acá siempre fue esto Que contaba de dar clases Que venga gente Que pueda dar clases A gente que viene Haciendo estándar Como Algo Un seminario De un día O de dos días Entonces Ese es el criterio Y después Armar el show O sea Mi interés nunca fue Producir shows O sea Era sino Armar clases Se armó un grupo Interesante De gente que Estaba interesada En las clases El primer interés Era yo O sea Yo como Bueno Hice el curso Con Weinstein Hice unos coaching Con Balmacea Hace unos cuantos años Necesitaba seguir formándome Y sentía eso Entonces Esa fue mi prioridad Siempre Por eso La prioridad es clases ¿Qué podía dar cada uno? Cosas puntuales Que se puedan dar En un día Tres horas O en dos días Por eso Cuando abrí un poco Había gente Que ya quería traer Y abrí un poco La convocatoria Bueno Me llegaron propuestas De gente Que yo No Pero no era Lo que yo necesitaba Entonces Algunos Comentaron Y bueno Nos pusimos de acuerdo Pero Ese es el criterio El único criterio Con el que yo Está muy bien Es un muy buen criterio De hecho Es que me interesaba eso Es un buen criterio Sí, sí, sí Ahí me paso Por dentro de los comediantes Que no están Para dar una clase O un coaching De nada Están para venir a actuar Y en fin Bueno Bueno Entonces Es eso Claro Y la verdad Es que O sea No A ver Creo que también Lo que hablamos antes Uno Tiene que Transformarse en productor Porque necesita Subir al escenario A mí Lo que más me gusta Es subir al escenario Pero también Y hacer unipersonal Pero también entiendo Que Acá como están las cosas No puedo meter Todas las semanas Dos unipersonales míos Entonces también Voy Tengo que variar Hago rotativos Hago otro tipo de cosas Por eso La gente que ha venido Y después bueno Algunos Que ha dado buena onda Entonces Vienen Y hemos armado shows Pero Nunca Nunca fue armar shows La prioridad de la clase La gente de Rosario Confiaba En que la gente Que yo traía Porque los conocía O por referencia Iban a ser buenos Iban a dar buenas clases Y bueno Y hasta ahora La verdad que La venimos quedando Bastante bien A tal punto Que no me quedó Mucha gente Con ganas de traer Por suerte Uno que no nos hemos Puesto de acuerdo Por horarios O por fechas Pero que Ya hemos hablado Y bueno A lo mejor En algún momento Se pueden armar Pero por ahora Está bastante bien Vos Jairito ¿Cómo lo vivís vos Con tu producción? A ver En un principio Cuando arrancó La productora De stand-up en Paraná Que es la que fundé yo Y la que trae comediantes Acá a la ciudad Arrancó en 2014 Y en ese momento Como no conocía Mucha gente del ambiente Y también me daba Un poco de cosa Por ahí contactarme De cero Con gente Que yo admiraba mucho O que me gustaba mucho Lo que hacían O que yo creía Que podían gustar mucho Y además Que pensaba Que podían cobrar mucho Arranqué medio Medio desde abajo Es muy loco ese cambio Claro Es decir De repente Traer a alguien Actor con vos Que vos siempre lo viste Por video Que lo fuiste a ver Al teatro Madre Y ahora lo estoy Traciendo yo Es una cosa Te entiendo Exactamente De hecho Gente que admiro mucho Ha dormido En mi propia cama En mi casa Y es Bueno Yo puedo decir lo mismo Yo puedo decir lo mismo Gente que he traído Y ha dormido en mi cama Pero no es tanto No es tanto yo No es tanto yo En esa cama Vos no le das tanto placer Pero no A ver El principio El criterio era gente Que Y he dormido en la cama De Jairo también Yo no participé Así que me voy Mucho gusto Chao Es el área litoral Por ahora es litoral Lo que manejamos nosotros De camas Los cogeovejas No pueden ir al litoral Tenés 16 ciudades Tenés 16 ciudades Dejate de joder Bueno Pero Quiero decir Además Sacá porcentaje 16 ciudades La cantidad De ovejas Que hay Pero la cantidad Y cabras Y cabras Y cabras No bueno Al principio Eligía por Por gente Con la cual Tenía confianza Yo fui a actuar A Buenos Aires Y cuando le decía Che mirá Estuve actuando con vos Te acordabas Estoy gestionando un espacio Acá en Paraná Me gustaría que vengas Y bueno Se les pagaba pasajes Se hospedaban en casa Y bueno Lo que quedaba Del show Al principio Era para el comediante Y todo Después bueno Se fue generando Un poco más Algo más formal Por ahí Con una especie De contratos Si bien era verbal O escribías Virtuales Era algo así Y bueno Después Claro Después La ley La ley Sí, sí La ley La ley Porque La ley La ley Suena a tráfico De algo Sí La ley Suena a escribano Ahí al lado En el chat En el chat De Facebook Así que Bueno Y después Sí Ya Cuando se han hecho Producciones un poco más grandes Por ejemplo En teatros Acá Que si bien no he tenido muchas Porque por ahí Me gusta la gama Que esa gama Acá en la ciudad Y en la zona Está cubierta por productoras Muy grandes Que por ahí Entre entrar a competirle fuerte Y por ahí resignar Otras cosas De mi vida laboral Que por hoy tengo Y hace un par de meses No tenía Y iba a punto De entrar a competir Por ahí Manejo una gama Un poco más baja Si se quiere Una gama más baja Anímate Javier Y bueno Es que estoy Estoy a punto De hacer el tablero De hecho No quería adelantar nada Pero para el año que viene Tengo ganas De hacer un par de cosas grosas Sobre todo Pateando el tablero De las productoras grandes Y a su vez también Empezando a dar un curso Que esto es medio Ahora Me resistí un montón De años a dar un curso Primicia Para irse Primicia Jairo Pensá en esto Las producciones grandes A las que vos Le vas a hacer competencia No son vos Porque vos sos artista Para ser productor Y eso tiene un valor agregado Que ninguna producción Que entiende Lo digo yo Que me costó Te lo digo yo Que tardé mucho tiempo En animarme A dar el paso A jugar en primera Y gran parte De darle el paso Se lo debo a Martín Pugliese Que es un tipo Que además de ser un comediante Es una persona Y que admiro muchísimo Y fue el tipo Que me dijo Yo confío en lo único que estoy haciendo Voy a ir con vos Yo soy gratis Con la que ya fue Yo realmente Y él medio Como que Bueno sí Me ha pasado acá también Hay alguien que no quiera ese plato Claro Animate Animate Porque vos siendo comediante Hay una cuestión De la producción Que es que Todos estamos Podemos poner los números En un papel ¿Quién sabe Específicamente Lo que necesita Porque vos también Estás reuniendo ¿Vos también Con la comunidad Sin duda De hecho Muchos comediantes De hecho Por ejemplo El Ernest Estuvieron Pipa Barbato Y Diego Saco Son en la iglesia Donde quizás Los comediantes Nos gustan Y bueno Es justamente Esto que dijiste vos El mismo comentario Que me dieron El viernes pasado A mí Y bueno Obviamente Es mi idea De cada año que viene Y tengo muchas ganas De pegar esa paleta El tablero Y empezar A encargar Las cosas De una mirada Más grande Y más profesional Porque si bien Ahora profesional Pero por ahí Desde lo económico Desde lo Desde lo proyectivo Desde la mirada Futura Y demás Así que bueno Y el tema De elecciones De comediantes Un poco gusto personal Y un poco A veces Porque me dicen Mira Por cuestiones De zona Me dicen Che Mira Voy a ir a Rosario No para que vaya Para nada Y a veces Que aprovechamos A veces Hemos coordinado Cosas con Tincho También O con otros Productores de Rosario Y medio que la Gia Es Capitán Rosario A veces Santa Fe Ahora Rafaela Se ha abierto Como casa Una plaza muy interesante Se está dando Rafaela Santa Fe Sí Hay mucha plata Y la verdad Que hay mucha gente Virgen de stand-up Que tiene muchas ganas De consumirlo Evidentemente Y nada Se ha abierto Una plaza interesante Que es Alargar un poco más De Santa Fe Tengo una pregunta Yo Perdón Por Teño Y no largo ¿Rafaela está de Santa Fe ¿No? Lo escucho un poquito ¿Rafaela está de Santa Fe O le dicen Boludeces? A ver La pregunta de vuelta No Los del interior No escuchamos bien Pero los de la capital No Si Rafael Está de Santa Fe Sí Sí Es una ciudad De la provincia De Santa Fe Fui una vez Una vez Hablando de Es una ciudad Es una ciudad Importante Es una ciudad Donde Donde hay Hay una Económicamente Siempre estuvo bien Está en la cuenca lechera Entonces Hay gente Sunchales también Lo que ha sido Focos Nailo Hay gente con guita Que quiere ver el stand-up Sunchales también Tiene una movida fuerte Ahí en Santa Fe Hay movida fuerte Estoy vinculado Por otros tomas En Santa Fe Pero hay movida fuerte Pregunta Sobre Seguiendo con esto De los invitados Los invitados Que ustedes llevan De stand-up Que vienen acá de Buenos Aires Y acá allá Muchas veces se hace Esa publicidad Como vienen de Buenos Aires Tal y tal ¿Les sirve a ustedes Para fomentar el género? ¿O simplemente Para poner una cara nueva Y que la gente No se aburra De las mismas personas? Ya que son menos De frente al estadio Es de chico Soy enemiga Perdón Hago preguntas fuertes Así le va después Acá en Buenos Aires Así es como me odian todos Así es como me odian todos Yo insisto Para mí Lo digo Por cuestión de Dar clases Pero Volví a esto que decía Me daría a ser mi personal Dos veces por semana Pero yo sé que no se puede Entonces Voy rotando Voy haciendo rotativo Voy haciendo distintas cosas Para darle A la gente Una variante Si bien el público Hay que crearlo Y creerse Está bueno Para la gente Que llama algo Que a lo mejor Quiere ver otra cosa La realidad La realidad es esta Excepto creo que Hay nombres Que mueven mucho El resto de comediantes No lo conocen Ni por pequeño No lo conocen acá Mayormente Entonces confía En el que Bueno Es así O sea Más allá de calidades No tiene que ver con calidades Capaz que son 10 nombres O 15 Que mueven Y hasta ahí no más Entonces Vos podés traer Un tipo muy bueno Yo si me digo Cuando a veces Me plantea Mirá A mí subir al colectivo A un grosso O a uno de gama media O gama baja Como diría Jairo El vendedor de auto Me sale lo mismo Automanca Venga Automanca Gama media El vendedor de auto No sé qué es Pero entonces Digamos A ver La difusión La producción Mayormente Yo por lo menos acá La hago yo La gente confía En que el traje Puede ser bueno Sea Rosario O sea otro lugar O no Tinto ¿No te pasa Que des clientes Comprados Que ya está acostumbrado A que vos llevas gente Que anda bien Y directamente va Sin preguntarte quiénes Claro, claro Sí, sí, sí En ese sentido En ese sentido Incluso sin coser Acá ya pasó Esa etapa Ya pasó lamentablemente Igual la gente confía Ah, sí El que está es Jairo Ahora no Hay que Hay que más o menos Abanicarlo Por una u otra cosa A la persona Pero ¿Por qué? ¿A quién llevaste, Jairo? La calle está en la punta ¿A quién llevaste? Me acabas de confiar No, no, no Por fuera Por fuera De lo que se han clavado Se han clavado Sino que la gente Ya empezó No sé muy bien Cuál es la cosa Que pasa Pero me parece Que por ahí La gente se juega Al pleno ¿Puedo tericiar? ¿Cómo la tiene Con limba este pibe? El pibe De cuatro personas Y al otro día En el show Que hizo Martín Pugliese Y la verdad que Esa gente va a verlos a ellos Yo no sé si después Es gente que va a ver Estándar Y sin Ni hablar de Miser al audiente Ni hablar de Sirulni Ni hablar de Raga O sea De Juanpi en este momento Raga Claro O sea Porque hay gente que va a ver a ellos No hay gente que va a ver a ellos Muy poca gente El día de Pablo Que a Pablo Moneda le habló Mira Solamente de cuatrocientas personas Había dos personas Que incluso me han ido a ver El show mío Y nos conocemos Pero el resto De la gente Que nunca ha visto un show Ni siquiera comediantes De acá Entonces digamos Hay gente que va a ver eso ¿Por qué? Porque bueno Porque han hecho leguros Porque son buenos Por un montón de factores Pero Esas son las dos cosas Por un lado está Voy a ver a tal Y por otro lado Otra gente que va a ver a tal Pero no es que sea más gente A lo mejor va a ver Va a meterse un otro día Y ve otra Igual Ticho Coincidimos que el voy a ver a tal Estamos hablando de Trecientas personas por arriba Claro Sí, sí Acá Esos son los diez nombres Que te digo Los diez Doce Sí, sí, sí El voy a ver a tal Es de Trecientas personas En adelante Y antes de eso Esto aumenta la producción Yo acá por ejemplo Lo acostumbré Lo que es el sur tiene estándar Y la gente ya sabe Que viene un tipo afuera Que muchas veces No sabe quién es Pero ya están acostumbrados A nivel de comediantes Y directamente Más bien Porque Claro Sí Y ni preguntan Ni preguntan quién es Si me preguntás Ni consigo ponerle Comenta de Buenos Aires Sí sirve Porque en el interior Buenos Aires Y viene de Buenos Aires Y hace un chiste pica Que dice cualquier otro acá Y porque es de Buenos Aires Sí, de otra forma ¿Querés que pongamos ásperos? Y ni se enteraron Ni se enteraron Que acá el otro acá sube No existe Que acá el farmacista No existe Que acá no hay sustes No sustes En Buenos Aires 7 y 11 No sabemos lo que son Chistes de temperley Chistes de vampiro Claro Con urbano Chupame la pija Vos no sabés A cargar un chico O a comer un gato Pero un salario Un gato Después hablame Con urbano Quiero aprovechar Pero bueno Quiero aprovechar Pero decir algo Que tenía ganas de decir Creo que lo que plantea Jairo Jairo lo vive diferente Porque lo que él plantea Se vive muy cerca Acá también en Buenos Aires Sí Entonces creo que viene por ahí Esto que decía Jairo Tal vez antes De que el paranaense Está muy Muy apegado al porteño Y es lo Entre ustedes tres chicos Creo que es El mercano al porteño O como lo vive el porteño Es muy parecido A lo que dice Jairo Lo que se vive acá Y aprovecho les consulto Porque ya que estamos hablando De llevar comediantes Antes Usted es el principio Y usted es ahora ¿No? ¿Qué Primordiaban antes Y qué primordian ahora? ¿Llevar un comediante importante O tener una continuidad En el ciclo que generan? ¿Cómo eran Buena pregunta ¿Cuál es la prioridad hoy? ¿Cuál es la prioridad antes? Sí, yo tengo la respuesta ¿Y cuál es la prioridad hoy? ¿Mantener el ciclo O llevar un comediante importante? ¿Cambió la pregunta antes? No sé Yo más de uno por menos He traído Y yo te digo Específicamente Soy repetitivo Pero específicamente Para dar clases Más show Pero la idea mía Es siempre Continuar el ciclo Claro Continuar el ciclo Hay lugares donde vengo actuando Hace tres años Otro lugar un año y medio Que es Macondo Y que ahora ya Lo trabajo yo Y voy a darle prioridad Por eso digo Por ejemplo Ahora Macondo Voy a tener show Todos los viernes Y a lo mejor los jueves también Y a lo mejor los sábados Pero la prioridad es los viernes Yo sé que no me voy a poder Poner a mí Todos los viernes A ser unipersonal Porque la gente No va a ir siempre A verme en mí Entonces Tengo que darle prioridad A bueno Estuve en otros Que yo presento Viene otro Entonces Mirá Estaba Estaba en Estaba en Buenos Aires Cuando Saludos al presidente Y venía Y mi preocupación Cinco minutos antes Era ¿Qué diez minutos Hago en la jam? Que tenía que actuar en la jam Y después de llamar el teléfono Dije Estoy preocupado Por un bar Bueno Hablando con Facebook En tu Me dice Mirá Vos no tenés que pensar Ahora en tu comedia Tenés que pensar en la comedia Tenés que Dar un paso al costado Hacerte con este lugar Y darle prioridad Y darle prioridad Y bueno Y así No me pongo Un cancha de fútbol Contra una pared No voy a poner esto Normalmente La vida del productor Al interior Siempre te basa En este superhéroe Que tenés identidades El comedia Y el productor Claro Y Y es que hay eso Y tenés que ir tratando Todo el tiempo con Dejo lo que decía Jairo De un simple dictado al principio Dejo de Dejar de escribir Porque estoy haciendo un play Dejo de ponerme A armar Que personal nuevo O acudar con los gags Porque Tengo que dar como un carajo Tengo alguien Para completar la gira Tengo que encargarme De traer un tipo Que traen un tipo Son Hay un montón De valores Yo Punto número uno Armé siempre Contratos por escrito Que nos mandé por mail De la primera gira Hasta la última Que hice El último que dieron Fue de Farcrisis Con todos Un contrato Con cuanta plata Va a dar Con cuanta funciones Vamos a hacer Y de hecho Con qué me pasó Que tuve que cancelar Una gira Porque justo fue Época de elecciones Y no tenía venta La carcelé Y yo la funcion Se la averiguaba Con el contrato Un seguro de contratación Entonces Uno Tiene que El dirco no tiene cosas Y yo digo De eso No te podes Poner A ver Es muy complejo Claro Es un abismo Es un abismo Escucho Los chiles están inclusive Acá en Buenos Aires O sea En Venezuela En Buenos Aires Son muy pocos Muy contados Pero con los dedos Los que se están Autoproduciendo Y buscan espacios Para seguir actuando Están todos medio Acá en Capital Como esperando Bueno A ver quién me llama ¿A dónde vos? No hay chicos No hay chicos ¿Qué pasa? Bueno pero ojo Si pueden darse De esa manera Que parece bárbaro ¿No? No me parece bárbaro No parece bárbaro Pero bueno Ante la realidad De la dimensión No sé cómo lo viven ustedes Allá Franco y Negro Pero me parece Que luego se pueden dar Muchos comediantes Ah espero que me llamen Y estoy así De brazo cruzado Son pocos me parece Lo que pueden dar Ese lujo Sí Yo creo que sí Nosotros no podemos Es cuanto quiero Rargar la pregunta Para abordarnos Por otro tema Nosotros acá Por ejemplo Yo con la productora En este momento Estoy en un proceso De De Yo hoy en día Tengo Ocho o nueve chicos Trabajando conmigo A los cuales Quiero poder asegurarlos Miren lo que estoy pensando Yo quiero poder asegurarles Un sueldo Por ser comediantes Entonces Lo que estoy trabajando Es Seguro chicos X cantidad de plantas Por función X Fijo por función No les estoy pidiendo Ni cuánta gente llevan Ni cuántas entradas Venden Nada Un fijo por función Le pago un fijo por función Y a medida que ellos Y a medida que ellos Evolveron Contistas Les subo El fijo Que les pago Por cada función Que hacen La productora Hoy en día Vengo llevando Todo esto solo Hace mucho tiempo Y me desbordo Que tengo Dos programas de televisión Tengo programas de radio Llevo a la productora Adelante Llevo a una escuela Hago capacitaciones Hago coaching Para algunas funciones Empresariales Entonces Muchas cosas Muchos ventes Que atender al mismo tiempo Y lo que estoy Con la productora Es una etapa De diversificación En cuanto a Cómo trabajamos Las giras Por un lado Seguir trabajando Las giras Con artistas De Buenos Aires Artistas Que no me convoca 200 a 200 personas Entonces Una gira de vice Y en paralelo Armar las giras Con comediantes Que si convocan En teatro De 300 personas La ventaja De ser un hombre Un hombre cyborg ¿No? O sea No duerme nunca Nico No sé cuándo dormís Chabón O sea Honestamente Chicos Yo me encuentro Todos los días A la U Y me levanto Ahí de la mañana Todos los días De mi vida Tu novia Contenta Mi novia Me está Viendo con el clima Claro De banca No Sí Bueno Chico Tengo la mala noticia De decirle Que se nos programa O sea Se nos voló Nos quedaron preguntas afuera Muchas preguntas afuera Nos quedaron ¿Es una segunda parte El año que viene? Es YouTube Se vamos transmitiendo YouTube No Ahora viene otro programa Ahora viene otro programa Antes venía Simonetti Y entonces Como decíamos Bueno No peleamos con Simonetti Ni en pedo Entonces Cortábamos el carro Arrancaba Simonetti Con Con varios boludos Y Lo arrancaba el lunes A las 2 de la mañana Pero bueno Siempre le falla el audio Siempre le falla el audio Chicos Este programa se llama París Cerrado El motivo de este nombre Es que nos gusta saber Qué se lleva en este programa En el final del programa Así que como decimos siempre Al unísono París Cerrado Que es el que se lleva en este programa Empecemos con Con Tincho Con Tincho Que está arriba Bueno Yo la verdad Conocer a Nico Lo tengo ahí en Facebook O sea A Jairo Nos conocemos un poco más Pero conocer a Nico Y bueno Ustedes también No lo conocemos Tampoco Nos conocemos muy diferente O ver esto Que en otros lugares O sea Hay cosas en común Hay cosas que difieren Pero está bueno Porque Si vos lo escuchas Pero Esta gente ¿Por qué le va a trabajar En la oficina ocho horas? Se está sufriendo Y detrás de todo esto Que decimos Pasamos bien Si no no lo haríamos Me parece Si no no lo haríamos Así que bueno Está bueno Claro Claro Pero de tanto se quejan Chicos Vayan a trabajar Otras cosas Y la verdad Que está bueno Y está bueno ver esto Que está creciendo en todo el país Y la mirada De cada lugar Y la buena nación Estoy poniéndome al día Con los capítulos anteriores Y la verdad que está muy bueno Lo estoy escuchando ahí Por SoundCloud Y está bueno Está bueno Todo lo que tenga que ver Con podcast Con compartir cosas Con programas de radio Este tipo Está bueno para no sentirse Tan Tan solo a veces Ver que en otros lugares Hay gente también Haciendo lo mismo Y por ahí Robando alguna idea Copiando O viendo que está bien Muchas gracias A vos Nico Yo adhiero mucho A los referencias Yo A vos Al dedo al medio Lo conozco ya De hace mucho tiempo De mi primera función En Buenos Aires Lo conozco Pero lo he usado Un montón de veces A quienes no conocí Nunca personalmente Fueron ni a Ticho Ni a Cairo Y está buenísimo esto Comparlo con todo Lo que hemos dicho recién Encontrar Otras producciones Otras realidades Encontrarlo en este medio Que nosotros No lo estamos viendo Gente Nosotros 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 Es todo audio Y decir Bueno Ojalá Que el gordo Este viene De su casa La producción No da para tanto Muchachos Esta producción De pijas Pero bueno Claro Le ponemos buena onda Si no lo decías La gente Ni se enteraba Con el compañero Sabemos saber Cuál son lugares Y por supuesto Y yo lo tiro así Arribamos una fecha Para nosotros Me gusta Me gusta Ah bueno Si estuvimos en Buenos Aires Dejame ir Me gusta Si tuviera pulgares Estaría poniéndole Bueno Terminamos esto No en Buenos Aires Como tendría sido el centro Pero bueno Todos vamos a Buenos Aires Así que Arbaremos Arbaremos Jairito Arbemos Ya Pero vos que te ayudas Jairo ¿Está vivo? No Jairo 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 Dime Vos estuviste acá Escuchando Jairo ¿Estuviste escuchando Dígame ¿Qué te lleva Jairo? Si 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 Escuché 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 Que me voy a ir A la Patagonia Nico Asilo político Por favor Asilo standapístico Ya Hay muchos discapacitados En la Patagonia Hay algún pichu molinari Mi mamá Puedo jugar Esa franja de mercado No no La verdad Hablando en serio Ahora Si Siempre aprovechar Este tipo de instancias Ya sean Podcasts Ya Muy 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 Por ahí Encumbrados De mucho renombre O podcast más tranquilo Como por ejemplo El de El de Martín Marconeto En Rosario Que recién está arrancando O este tipo de programas Están buenísimos Para compartir experiencias Y sobre todo Hay mucha Hay mucha mierda Por ahí Entre los comediantes Lamentablemente Y está bueno Estas instancias De desmierdización ¿No? En las cuales En las cuales Se puede hablar A calzón quitado Y por ahí Se puede realmente Abrir un poco El corazón De un tanto putrefacto A veces Y un tanto frío Los comediantes Para hablar cosas Que realmente nos pasan Cosas que realmente nos gustan Y cosas que realmente Nos apasionan Y cómo hacemos Que nos gusten Y nos apasionen La verdad que Eso está buenísimo Y nada Agradecerles que Que se copen a esta locura Porque están desde las 6 de la tarde Toqueteando cables Para que no llegue a sus casas A sus celulares Y nada Agradecerles eso Bueno Muchas gracias Franquito Para ir cerrando Yo lo que me llevo Es que Tal vez un poco Cuando uno lo ve Desde acá Es como Ey El interior Tal vez está un poco Más atrás ¿No? Y me sorprendendo Positivamente Viendo que Tincho va a hacerse Algo de un bar Y tiene un montón De ciclos Y veo que Nico Maneja 16 ciudades Que Tincho lo repitió 28 veces Y veo que en el interior El stand-up Tiene un saludo Lo veo más saludable Por lo que violaron ustedes Al stand-up En el interior Que acá en la capital Como que acá Hay mucho Mucho Negativismo O mucho Negativismo Por momentos De gente Que no tendría que tenerlo Inclusive yo Yo a veces Uno peca de Delivismo Porque esto Yo siempre veo El stand-up Como algo muy individual Muy solo Y en esa individualidad Es como que Uno peca de Del otro Y la charla de hoy Es como que Me llevo esta idea De salud Que ustedes Desde su lugar Y desde su responsabilidad Le pregales Muchas gracias chicos Gracias a ustedes Bueno y el negro Quería algo Si, si, si El cierre Ahí voy Ahí voy Y aparte las publicidades Agradecerles chicos La verdad Me llevo este experimento Que salió muy bien Estoy muy contento Para mí Para mí Por todo lo que implicó Este programa Por las distancias O sea Para mí Y bueno Su mercado de autos Fue 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 Es que es esto Que lo duele la cabeza Estamos viendo que nosotros Y lo logramos Fue una cosa Como que tenemos que poder hacerlo Gracias por la semana tiró Para gente que no lo sabe La semana tiró Ya vamos haciendo esta prueba Y se terminó Y se terminó Logrando Y eso me llena Mucha emoción Para mí Es uno Para mí es el mejor programa Me llevo esto de ustedes Como decía Franco De salud De la producción A ver Estamos en un punto Acá en Capital Donde Para los de Para decirlo como dice Jairo Gama media Nos estamos quedando sin Nos estamos quedando sin Jairo A ti que reimpuso el término Nuevo y ahí va a haber mucho espacio de vuelta Para muchos Y nada Esto del empuje La verdad que el empuje Y que tienen los tres Los premios Nico No sé cómo hace Para seguir respirando Pero No, no A ver Nico Neuquén Y el empuje de Cicoletti Plata Y el capítulo Cicofalto Vaya en Centenario Huergo Regina General Roca Está en un rango Tiempo En el juego En la gruta Por tomar En Playa Dorada Bariloche Cortemos Con esto Con todo Con todo Con todo Con todo eso El tamaño Que tiene Nico Y el copo De 16 De Dragon Ball Es el mismo O sea No puede ser Pero Me llevo a este Con fondo Y también Me llevo Un equipo Hermoso La verdad Que tengo Un equipo Grande Que la verdad Se pusieron En el programa Al hombro El Perú Descoció Logrando meter Todo esto Acá No lo ve La gente Pero Nosotros No lo vemos Pero bueno Es peruano Y fotógrafo Téngalo en Qatar Ángel Bernouy De Tiro Chivo Porque se lo merece Y nada Gente Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias Nos vemos semanas Nos vemos en dos semanas Aproximo Amigo Ya saben Evox Soundcloud Youtube Negro Estándap Ahí están Todas las grabaciones Guardadas Muchas gracias En serio Y saludando a Cámara Que nos estamos viendo Ponemos la placa Y se termina el programa Saludamos a Cámara Dale Perú Nos fuimos Pónganse la birra Pónganse la birra